El Parque Las Palmas, ubicado en la Ciudadela Samanes II, fue inaugurado en abril 2024 por parte del alcalde Aquiles Álvarez y se ha convertido en el punto de concentración y de esparcimiento para los cerca de 22.000 habitantes de las Ciudadelas del Norte de Guayaquil. Este sitio se encontraba abandonado, pero con la intervención municipal se procedió al arreglo e implementación de todas sus áreas como jardineras, juegos infantiles, iluminación e infraestructura física en general. La verdad que está muy acogedor, antes no estaba así, por eso ahora más frecuente vengo a pasear con mis perros. A diario, especialmente en las tardes y noches, en el sitio se concentran cientos de ciudadanos para hacer uso de la glorieta, la pista para trotar, los espacios de picnic, máquinas para hacer ejercicios y el espacio para sesiones de bailoterapia. Hay tachos de basura, áreas verdes, áreas para niños, para todo. Se recuerda la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para cuidar los espacios verdes que constituyen los pulmones de la ciudad de todos. Esto el municipio invierte y nosotros como ciudadanos tenemos que tener conciencia y mantener el parque bien cuidado siempre, para nuestros niños, para nosotros, para los perros, para los ciudadanos de otros lados. Gracias. Gracias.